quizás sea una de las build más potentes que hay en el juego y no te lo digo yo, te lo está diciendo el propio vídeo, una build de potencia de fuego para tu tecnomante donde combinaremos tanto el efecto de envenenamiento con el hielo y de esa forma vais a ver el resultado, no preocuparos porque ahora voy a dejar un pequeño vídeo de ejemplo para que se ponga a prueba, dicho lo dicho vamos al lío y ¡Suscríbete! 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 Creo que ese era el último monstruo Pero a ese psicópata no le ha hecho mucha gracia ¡Allenar vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como habilidades vamos a utilizar estallido gélido, proyectiles corruptos y torreta corrupta. Como rama para esta clase vamos a utilizar la de arriba, la de pestilencia, donde vamos a poder aumentar el daño de arma, pero también el daño concretamente de los fusiles de asalto. Como podéis comprobar, aumento el daño de arma, también el aumento de la succión de arma para que nos ayude a controlar la salud. Y es muy importante que pongamos también estos pequeños nodos para reducir el radio de la distancia larga 3 metros. Importante también añadir purga para que los enemigos afectados por envenenamiento, que lo vamos a utilizar mucho, sufran un 10% más de daño. Este nodo importante, maestría de asalto, para aumentar daño de armas de asalto un 20%. Igualmente os diré que este nodo principal también arma cara del poder, para que se aumente el daño recibido de cualquier fuente un 15% y el infligido un 20%. Y aquí cargadores UT14, de esta forma podremos controlar un poquito más el cargador. De nuevo otro nodo de purga y aquí tenemos antena de empoderamiento, ya que al activar las habilidades de declive, como por ejemplo en este caso tenemos las dos habilidades, tenemos que el daño de nuestras armas y el de nuestros aliados también aumenta un 40% durante 10 segundos. Así que es muy importante que estemos utilizando la torreta corrupta de forma continua. Y ya para rematar, aquí abajo tenemos exposición a la tocina, súper importante para esta build, con la condena de muerte, para que el efecto de estado de vulnerabilidad sea un 40% más efectivo. Y para rematar, para finalizar esta rama, pues tengo un aumento de salud. Esta sería la rama que tenemos que utilizar para que esta build sea completamente efectiva. Llegamos a la parte del inventario y aquí quiero que os paréis un momento, porque en el tema de las armas es súper importante el combo que vamos a utilizar. Yo en mi caso utilizo pues un fusil de asalto táctico o bar, podéis utilizar la que queráis. Y también cero absoluto. Estas son las dos armas que estoy utilizando para esta build y me viene estupendamente. Ahora, lo más importante, lo primero que tenéis que tener en cuenta, es el combo de modificadores que vamos a utilizar para las dos armas. Fijaros que es exactamente la misma. No utilicéis ninguno de aumento del daño como tal, sino este combo de dos modificadores. Balas congelantes definitivas de rango 3, que lo tenéis con esta arma, por ejemplo. Y que vamos a estar congelando a los enemigos a medida que vamos disparando. Y tenemos también romper el hielo, súper importante. Aunque no lo creáis, es súper efectiva. Los disparos mortales contra enemigos congelados hace que estos exploten e inflija 213.234 de daño. Una bestialidad, aunque no lo creáis. Más que nada porque esto se combina también con estallido gélido. Va a crear una explosión tremenda. No pongáis ni sacrificio oscuro ni racha de muerte. Yo ya lo he probado de las diferentes formas. Y la más efectiva, la que mejor me ha venido para esta build, ha sido este combo. Diga lo que diga la gente. Y pasamos a la parte de la armadura. En este caso, es súper importante utilizar el monarca boreal. Ya que se ha bonificado, se ha potenciado muchísimo con los bufeos. Y en mi build, pues estoy utilizando tanto la parte de la armadura superior, como los pantalones y los guantes. Deciros que como atributos principales, importante es bonificación de potencia de fuego, daño a larga distancia. Y ya el resto de atributos podéis mezclarlo un poco, como por ejemplo, poder de estado. También curación recibida es muy bueno. Y otros atributos un poquito más terciarios, como por ejemplo, reducción del tiempo de recarga. O incluso añadirle un poquitín de daño a corta distancia, como este ejemplo. Más que nada para aquellos enemigos que se acercan demasiado. Pero sobre todo, bonificación de potencia de fuego. Salvo en este caso, que los guantes, pues tiene salud. Vale, y como modificadores, que podéis combinarlo como queráis. Yo tengo, por ejemplo, en este caso, componente helado. Para que la torreta inflija congelación en vez de envenenamiento. Sanguinario de rango boss. Ya que a medida que matamos a los enemigos, pues se bonifica la potencia de fuego. Tenemos en este caso, tormenta de témpano. Importante, y lo tiene esta túnica del monarca boreal. Que cuando los enemigos explotan, pues hacen muchísimo daño. Y esto se combina con el modificador que he comentado antes, de romper el hielo. Vista de lince, de rango 3. Ya que al matar enemigos apuntando, pues aumenta de nuevo la potencia de fuego. Tenemos aquí eutanasia, muy importante. Este modificador, añadimos aumento gélido. Que aumenta el daño infligido a los enemigos que sufren congelación. En un 15%. Y aquí tenemos con estos guantes del monarca boreal, muy importante, añicos. Porque inflige un 25% más de daño contra enemigos que sufren congelación. Con lo que entre los dos modificadores, tendríamos un 40% más de daño contra enemigos congelados. Tenemos también caza de capitanes, para aumentar daño contra enemigos de élite un 25%. Y aquí tenemos plomos tóxicos, para que al matar enemigos que sufren envenenamiento, con disparos críticos, se recupera un 40% de la munición. Y por último, el modificador terapia radical. Y esto hace que se aumente un 15% más de daño contra enemigos que están envenenados. Más el 25% de eutanasia, pues tendríamos un 40%. Por lo que tendríamos un 40% contra enemigos congelados y un 40% contra enemigos envenenados. Como siempre, espero que os haya gustado esta nueva build. No te olvides de dejar un buen likeazo. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal. Por cierto, no te olvides que en la descripción siempre tenemos un grupo de Discord, para que te una. Y de esa forma, pues nada, puedas jugar en compañía. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!